Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó a trabajar en 1999 en los servicios informativos de Radio 4 de Radio Nacional de España. Como redactora, tras un paso por Cataluña Radio en donde fue la productora del programa El Matí de Cataluña Radio, volvió a Radio Nacional en 2003. Como subdirectora del magazín AMB Mold de Gust, durante el verano presentó y dirigió la versión estival L.A. Cento Estivo AMB Mold de Gust. En 2005 se incorporó a los servicios informativos de TV. El 25 de febrero de 2006, sustituyó a Elena Rezano en el telediario del fin de semana junto a David Cantero y Sergio Sauca. En abril presentó junto a Sandra Sabatés la gala del Premio San Jorge de Cine, entregado en Barcelona. El Los San Fermines de 2007 fue una de las comentaristas de los encierros para Televisión Española. El 11 de septiembre de 2007, coincidiendo con la diada, debutó al Frente de 59 Segons. La versión en catalán de 59 segundos, emitido en desconexión local de la 2 para TV Cataluña. El 9 de septiembre de 2009 fue sustituida por Cristina Puch. Apoyó junto a otros compañeros de la cadena la campaña solidaria. Un juguete, una ilusión. En el mes de noviembre se convirtió en una de las co-presentadores del programa Informe Semanal de La 1. El 31 de agosto de 2008 presentó el nuevo logo de lente público. El 29 de octubre recibió el premio Jongeras a la mejor imagen con proyección nacional del año. En abril presentó junto a Tony Garrido la gala de los premios de Cine Sant Jordi, entregados en Barcelona. Durante la temporada 2009 sobre 2010 presentó el telediario del fin de semana junto a David Cantero y María Escario. El 9 de septiembre de 2009 debutó al frente de 59 segundos en sustitución de Ana Pastor. Presentó junto a Tony Garrido la gala de los premios de Cine Sant Jordi, entregados en Barcelona. Desde septiembre de 2010 presenta el telediario del fin de semana junto a Marcos López y María Escario. El 9 y 10 de noviembre de 2010 presentó el programa de entrevistas Tinc Una Pregunta per a voste. La versión en catalán de Tengo una Pregunta para usted con motivo de las elecciones autonómicas en Cataluña. Desde febrero de 2011 presenta el debate de la 2 un programa sin periodicidad fija. El 14 de junio de 2011 recibió junto a Marcos López el premio Gredos 2011 que reconoce su profesionalidad. El 5 de noviembre de 2011 recibió el premio Antena de Oro 2011 que a los profesionales más destacados de la industria audiovisual. El 9 de noviembre moderó el debate a 5 de TVE con los representantes de PSOE, PP, CIU, PNV e IU. Desde el 11 de abril de 2012 presenta el debate de la 1, programa que sustituye a 59 segundos. El 26 de mayo de ese año recibió el premio Micrófono de Oro 2012 en la categoría de televisión. Además ha sustituido a sus compañeros Ana Blanco, Lorenzo Milá y Pepa Bueno en las ediciones diarias del telediario de la 1. A partir de septiembre de 2012 abandona telediario y el debate de la 1 para presentar el programa Matinal de los Desayunos de TVE en sustitución de la periodista Ana Pastor García. El 27 de diciembre de 2014 presentó la gala Inocente, Inocente 2014 en la 1. El 22 de octubre de 2015 presentó la gala de los premios Iris de Academia de Televisión en la 2. En 2015 también moderó diferentes debates políticos. En septiembre de 2016 abandona el programa Los Desayunos de TVE tras cuatro años como presentadora del mismo para presentar y sustituir a la periodista Mariló Montero al frente de la nueva temporada de la Mañana de la 1. La primera temporada de la Mañana 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 de la